Si pudiera regresar al tiempo y poner atención en todo lo que dijiste Tal vez no andaría así de triste, porque no solo te perdí, me perdiste Nos perdimos, no sé lo que fuimos, en qué nos convertimos Si todo era tan genial al comenzar, no sé cómo las cosas pudieron cambiar Te vas, mientras que esto me daña, mi corazón te reclama Dice que te ama, que te necesita, y con tal pasa el tiempo tu nombre grita Mamacita, quisiera verte, pero para de nuevo tenerte Sé que, tal vez no lo logre, pero no descansaré Porque, te necesito, te extraño, no sé, qué pasa Cuando se pase el efecto, iré a buscarte, con el deseo de encontrarte Espero vuelva a verte, cicatrices me dejaste Pero, incluso espero tu llamada Duermo con mi teléfono al costado de la almohada Ya no me importa nada Si tú no estás, qué va a hacer de mí Lo que prometiste, lo que prometí, lo que prometimos Qué será de eso, ya no lo cumpliremos Y, conversó conmigo mismo, en qué fue, en qué fallé Nunca te fui infiel Siempre estuve cuando lo necesitaste Siempre estuviste cuando lo necesité Y, conversó conmigo, en qué fallé